Estamos conformes, estamos contentos, estamos viendo hacia dónde va la actividad minera, viendo que el desarrollo de la provincia va a venir por esta actividad. Sabemos que la minería es la madre de la industria, donde se incorporan distintos tipos de servicios, servicios importantes como son los movimientos suelos y la maquinaria pesada, servicios menores, servicios profesionales, servicios de medicina, consultoría, inclusive también tenemos servicios de pequeños productores, a lo que nosotros le llamamos emprendedores, que venden su especie, su pequeña actividad incluida dentro de la actividad minera. Eso quiere decir que la cadena de valor minera llega hoy a sectores donde antes nunca había llegado. ¿Me preocupa desde su óptica, de su postura, el quehacer de la política, cómo la oposición está atacando a la actividad minera en la provincia? Sí, la verdad que me preocupa que se discuta la actividad, me preocupa que pongan la actividad minera privada dentro de una discusión política, tratando de sacar rédito de esta actividad, tratando de sacar un rédito político, con algunos anuncios en su mayoría que son mentiras, que no son reales, no son ciertos, no son concretos. Las denuncias son totalmente efímeras, sin ningún tipo de fundamento, sin nada concreto. Y por ahí hace tiempo que se ve en la provincia que aparentemente el que grita más fuerte, o el más violento, el que golpea más fuerte, es el que tiene la razón. Y realmente creemos que no es así. Por eso hoy de alguna manera salimos a hablar, no solo yo, sino distintos colegas, por las últimas declaraciones. Se empezó a hablar de patotas promineras, se empezó a hablar de un montón de cosas, de un montón de situaciones que la verdad nada más alejó a la realidad. ¿Usted habla de la presentación del diputado Ávile de la declaración de la Ingeniería de Córdoba? Sí, la verdad que lo del señor Ávila es muy complejo hacer denuncias, es muy complejo poner sobre papel denuncias sin ningún tipo de fundamento. Yo me tomé el atrevimiento de ir a visitar a estas personas que están en este supuesto corte prominero, hablé con ellos, lo que se transmite desde ahí es que ellos lo único que quieren es trabajo, y consideran que la gente que está en contra de la actividad minera cortando el camino, impidiendo el desarrollo de un proyecto minero tan importante como el que es Mara, de alguna manera los perjudica. Veo, leí declaraciones también que donde hablan de violencia, donde hablan de que van en contra del pueblo en general, o de algún sector como ser Choya o como ser Minas Capillita, bueno, nada, yo al hablar con ellos me explicaron que ellos tienen identificado muy bien quiénes son las personas que van a asistir a ese corte antiminero, que van llevando bombas Molotov, que van llevando Miguelitos, que van llevando bolsas con piedra, onda y demás cosas, y a ellos son los que no lo dejan pasar, están identificados, identificados, inclusive hay videos que están circulando por las redes, son 18 denuncias en la justicia, en la policía, en la comisaría, con pruebas, con personas lesionadas, con personas lastimadas, que de alguna manera no trascendieron, no se movieron, y hoy se habla de que ese corte genera violencia, cuando la verdad que no solo genera violencia, no solo fue violento lo de los antimineros, sino que además está verificado y certificado. ¿Qué papel cree que fue usted el intendente Córdoba en este caso? La verdad que no lo sé, él claramente tiene una postura antiminera, también realiza declaraciones totalmente fuera de lugar, yo lo único que me gustaría recordarle al intendente Córdoba que él tiene una función de gobernar para todos los andalgalenses, no solo para 12, 14 o 15, él se debe a un pueblo entero, él tiene que representarlos a todos, y tiene que ser claro, tiene que hablar con cosas concretas, me parece que denuncia, es decir que hay patotas o que tal proyecto no tiene que avanzar, o si tiene que avanzar, yo creo que él no es el que tiene que determinar eso, y si él tiene alguna duda, tiene que recurrir a la fuente. Yo tengo entendido que la empresa Mara hace visitas, hace visitas abiertas, nosotros como proveedor fuimos, tengo entendido que el cuerpo legislativo también fue, de los distintos departamentos, como de la provincia fueron, no veo que haya nada oculto ni nada que estén expondiendo. ¿Cómo ve la política minera en este caso por parte del gobierno? Las políticas mineras hace rato que son claras, hace rato que son claras, hace rato que se habla de una matriz productiva siempre vinculada a la actividad minera, a la producción y al turismo, pero está claro que es por la minería donde nosotros vamos a recibir un mayor crecimiento exponencial. Gracias.